Hey que lo que pasa mi gente, bueno primero que nada ya esta disponible el código, el código lo tienen en descripción mi gente Así que corran a canjear ese código y decir que bueno no es cero, es la letra O en el código por si llegan a preguntar vale Así que corran a canjear el código muchachos deja tu like y suscríbete